Internacional Polonia. Se celebró en Polonia fiesta de Nuestra Señora de Częstokowa. El arzobispo Wojciech Polak, primado de Polonia, predicó en la fiesta de Nuestra Señora de Częstokowa, en el santuario de Hasnagora, un mensaje de unidad de todos los polacos bajo el manto de la Madre de Dios. El santuario registró la visita de más de 36.000 peregrinos con ocasión de la solemnidad, habiendo atraído desde el mes de mayo más de 134.000 peregrinos registrados oficialmente. La presencia de María en la imagen milagrosa de Hasnagora nos cuenta sobre la presencia de María en la vida de Jesús y la Iglesia, en la vida de la nación polaca, comentó Monseñor Polak. María es, después de todo, una expresión de amor universal y unificado. En este amor nadie es sometido, nadie es rechazado, incluso si se rechaza a sí mismo. Expuso el arzobispo citando las palabras del entonces cardenal Karol Wojtyla, San Juan Pablo II. Como ejemplo de la búsqueda de la unidad, destacó la presencia en el santuario del arzobispo mayor greco-católico ucraniano, Monseñor Esviatoslav Częstok. No es sólo una confirmación de que aquí, en Hasnagora, confluye una de las principales rutas espirituales de toda la religión eslava, indicó el prelado. También es un testimonio del diálogo de la Iglesia polaco-ucraniana que han llevado a cabo nuestras iglesias durante más de 30 años.